Ir a la UFU un sueño, hoy es una realidad. La PUCEDECD te prepara para cumplir tu proyecto de vida. Ven y estudia una de nuestras carreras. No pierdas la oportunidad de ser un profesional de calidad. Inscripciones abiertas para estudios de grado hasta el 24 de marzo. El examen de admisión se realizará el 25 de marzo. Estamos ubicados en Avenida Chone, kilómetro 2 y San Cristóbal. Conoce más sobre nuestra oferta académica en www.pucsd.edu.es Tu sueño, nuestro objetivo.